El argentino, el centro delantero Jesús Hernández y por la izquierda el rebelde Soto, el colombiano. Todos. Bienvenidos, pasen, 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 pasen. Bienvenidos, bienvenidos, pónganse cómodos. El primero de la final se está jugando aquí en la Teletuja y además en juego la copa segundo aniversario de Teletuja. Bienvenida, Liguilla Fútbol por Teletuja. Estamos en la gran final. La pelota atrás, hoy novedad entonces cuando vemos a Luna. La novedad es este señor, Peraza. Peraza central, Darwin por el medio. Quería protagonizar aquí, otra vez Diego Burri, la pelota afuera. Alejada por parte de los hombros del Deportivo Lara. Desde la banda, la subida de Ibarra, también novedad aquí. Este es Eber García entregando para Rommel. El centro, desvío, desvío, desvío. Y atrás las manos, el guardameta, Salazar. Justamente el conjunto anaranjado, maestro atrás. El apoyo en el central por la derecha que es Diego Luna. Están consiguiendo Ibarra, se le muestra aquí Diego Burri. Eber lo sacudía, cayó el 14. Resolución del ente rector para ver en definitiva quién se quedaría con el boleto a Copa Sudamericana que dejaría libre Minero, subcampeón del torneo apertura. Por allí me dieron una pista, mi querido Juan, ¿no? Que subiría en puerto del conjunto Deportivo Lara. En zona media. Llega para tener contacto con la pelota. Aquí, el conjunto rojo y negro. Va Carrillo hacia el medio. Balón dividido, ganaba Ibarri. Ahí el Deportivo Lara Ponte, tirando arriba. La pelota para Soto. Herbert, tiró arriba. Y va en el área. Atención, el centro. Desde la banda. En la combinación, Batallini por el medio. La sumatoria de Argeni. Enero va a debutar Venezuela contra Colombia en el grupo A. Zona media. La pelota que está recogiendo. Bueno, dejaron a la izquierda para Daniel Carrillo. Allí la presión de los jugadores de la Guaira. Y desde el fondo la salida. Ponte, gran pelota. Ahí. La pelota por la banda. Aquí en la derecha intentaba ganar Darwin. La aguanta bien. Atención, Eber García, que vuelve a pedir, Eber. Que vuelve a pedir, viniendo desde atrás. Eber entregando por la derecha para Romel Ibarra. Reclama falta Eber García. Parecía más un volante 5, Argeni Gómez, que un volante 10. En la barrida allí para intentar quitarle la pelota a Eber. Atrás. La pelota para la salida a la izquierda. La pelota para la que tenga aquí Daniel Carrillo. La colocando para Soto. Ven diagonal Soto que encara a Romel Ibarra. Le hizo la autopasiva. Y va, y va Gelber. Y va Soto. ¡El centro! Llegaba Suano. Cuando tenía la posibilidad de ir al costado extremo de Centeno. Y Argeni Gómez más suelto. Es conductor, libertad de movimientos. El que fija la banda por la izquierda es Soto. Y un centro delantero Hernández. ¡Mire quién recibió a Gurri! Más lo ha hecho David Centeno cuando se descuelga por allí. Que el propio argentino. Un solo amonestado. Eber García. En la guaira. Le rebota más la pelota aquí. Y ver. Segundo palo batallino. El que llega es Soto. Soto. El que acompaña. Atención. Aquí es... ¡Qué centro! ¡La pelota del palo! ¡Aparecía Jeffre! ¡Aparecía Jeffre Vargas para levantar ese centro! Arranca desde atrás. Comana va poniendo el medio. ¡Atención! Acompaña aquí Diego Gurri. Horizontal la pelota por la derecha. Es el avance. Cuando tiene Maestro. Maestro se apoya en Diego. Es Eber. Se le muestra a Diego. Aquí va Eber García. Partiendo desde bien atrás. Está dejando para que tenga Rommel. Rommel para que tenga Ibarra. Va desde el medio. ¡Atención aquí! Eber García probando su zurda. Con la cuella. Gurri que se metió en el área con Iriberri. Y el propio Maestri González. Quedando como único volante cinco. Suano. Y en tres cuartos de cancha Eber García. Y ahí está. ¡Suano! Ahí está solo. Olses que saca en diagonal. Duelo aquí. En la banda de Eber García. Con Daniel Carrillo. Ganaba Soto. Y Soto aquí en el duelo con Rommel Ibarra. Servicios laterales. En favor del equipo. El Deportivo La Guaira. Mejor plantado ahora Deportivo La Guaira. Hace un rato generó un par. El Deportivo Lara. Desde el costado izquierdo. Pero vemos. Ahora mejor que Miguel Navarro. Estaba en principio convocado por la selección nacional. El juvenil se había sentado como titular del lateral izquierdo. Pero al llegar a esa concentración de la selección en un entrenamiento. Que la verdad no le gustó para nada esa sentencia última. La reciente, sí. Siempre ve mente ahí en la raya Leo González. Mira la sapienza de Pedro Vera. Sabe que ya lo advierten. Y Pedro Vera se levanta de él y va a la raya. Solito. Me toca. Y Leo González se va a sentar. Ahí está. Ahí está Pedro Vera. Es parte de esa experiencia. De entender los momentos. Y decir, Leo. Siéntate hermano que ya te tiene fichado. Se turnan. Por momentos Leo González y por momentos Pedro Vera. Son el Libertadores de 2018. Ah, sí. Un episodio justamente en el arco donde está Salazar. En uno de los partidos de Libertadores. Tres partidos a puerta cerrada. La sanción que debe cumplir el Deportivo Lara. Fuerte, ¿no? Y una multa económica también significativa. Queda la pelota aquí en la derecha. Atención que va el conjunto. Del Deportivo La Guaira. Quiero decir anaranjado. Pero siempre me tomo con la camiseta azul. De mercadeo y comunicacional este año. El año naranja. Exacto. Han catalogado 2018 como el año naranja. Al menos a la final ya del clausura llegaron. Yo conozco al presentador. Bastante bien. Como a mí mismo. 27 minutos. La gran final del clausura 2018. Lo vivimos aquí en la Tele Tuya. Hoy al finalizar el encuentro se está entregando la copa a la Tele Tuya. Segundo nivel. Se están entregando para los hombres que hacían balance defensivo. Partido parejo. Un equipo muy fuerte desde lo defensivo. Hablamos del local. El conjunto. Leonardo González. Este semestre Jesús Bueno y tuvo una actuación destacadísima ante Caracas. Y es por ello que repite a pesar de que ya Manzano está habilitado. Va a ganar sobre este costado. Y tiene Soto. Me imagino que te refieres al tema de que no aparece el colectivo. Sí, sí. Al ritmo. A la dinámica. Queda la pelota allí. Para que venga a marcar. Rommel Ibarra. Habrá servicio latral. En esta tapada en el penal que ejecutó Hernández. Que había hecho aquel gol de penal para eliminar en el 90 a Trujellanos en los cuartos de final. Y ahora Olsen le detiene este... Apenas no ha pasado nada, compañero. Esto está como llegamos. Cero a cero. Olsen. Le da a su equipo la posibilidad de que vaya con tranquilidad cuando va a Ever. García tirando arriba con su zurda. Vuelve a recuperar. Al medio. A ver, consiguen a Maestro. Se va a perfilar. Desde donde está. ¡Cobarwin! La pega en la espalda de Soto. El rebote para Rommel Ibarra. Otra vez el ensayo de centro. Rebote para Argenis. Y ahora va el contraataque rojo y negro. Desde la banda. Autopase que quería aquí nuevamente desde el costado a Ever Soto. Le cometen infracción y el árbitro dice que sí. Que hay ripoco, ¿no? La pelota para Carrillo. Va a rescatarse el calabandrín de córner. Sigue Daniel. Por cierto, queremos saludar a Wilneiber Martínez. Tantos buenos amigos pendientes. De esta finalísima, de este primer capítulo de la final. Maestro, ¿qué aguanta? Sigue César, aguantó. Se da. La baja. Bueno, se le queda corta. El retorno de Maestro. Abriendo juego para Rommel Ibarra en la banda. Este César González. Quiere ser dueño. Quiere ser director. No hay cambios en la guaira, ¿cierto, Juancito? Los mismos dos. Muy bien, perfecto. Listo. Ya estamos entonces para el arranque del segundo tiempo. Volante central es Vicente Suano, el capitán. Diego Gurri. Volante ocho acompañándolo el uruguayo. El armador es Eber García. Cerca de él, Maestrico González. Ha tenido varias, ha tenido varias, Edgardo. Vuelve a recuperar la guaira con Rommel Ibarra. Tiraron arriba por aquel sector para Eber. Eber García arranca desde la banda. Eber, en aquel sector viene otra vez Soto hacia el medio. La fruta había superado la banda. Saca el lateral, apura por allá Rommel Ibarra. Está consiguiendo aquí al medio el zurdito Eber. Va por el medio Eber García. Eber García en el campo. Maestrico no tiene que hacer largos recorridos. Llegar hasta la mitad del cancha para él conducir. Él espera en tres cuartos de cancha y el que conduce, el que la tiene allí desde el círculo central Eber. Buen Sifán de Sousa, todo el equipo de TIH. Hoy aquí en el Estadio Metropolitano de Caudané. Contándoles el primero de la final del 1-1-2018. Era bien ese alarme, pirotecnia. Juego a la izquierda. En esa acción que estaban defendiendo, muy atrás. Atrás la pelota para que arranque bien Batallín. El vacío arriba. Atención, buscaban a Soto. El asunto es si tiene el arresto físico. ¿Quién va a ingresar por Soto, Juan? ¿Ya está? Freddy Vargas. Sí, Freddy Vargas. Ingresará por Elber Soto. Entonces, con la camiseta número 18, estará el juvenil en acción. Bueno, momento. Freddy, la primera del vacío. Atención, recién ingresado. Aquí está Pico. Enganchó hacia adentro. Vargas. Estaba cerrando. Desde el fondo aquí. Ya probó, ya probó las piernas. El recién ingresado Pico Vargas. Está en la cancha para Departido Lara. Un bocado con la selección nacional sub-20. El cuadrangular que se disputaba justamente en este escenario. Y también fue parte de esos jugadores que recibió el permiso para reforzar a su equipo en la final del torneo de clausura. Fueron de Esco. De Cumana, que mide al segundo palo al espacio libre. Allá va a intentar llegar. Rommel, con lo justo. Y cae, cae allá donde no hay césped. Habrá servicio de lateral. Va a ser en favor. De todo este esfuerzo para ofrecerles el fútbol venezolano. Bueno, decíamos al principio, muchachos, que Deportivo La Guaira presenta la mejor ofensiva o el mejor ataque en números de este torneo de clausura. Pero en la liguilla no ha podido marcar todavía como visitante. Perdió 1-0 ante Zamora en Varinas. Luego perdió también en su siguiente compromiso, 1-0 en su visita a Pueblo Nuevo. Y hoy vemos este empate este. Le hace honor el partido a esto de la Liga de los Jóvenes, ¿no? Mi querido Humberto, ¿no? Claro. 5 tenemos en este momento en la final, en campo, 5 juveniles. Riduelo en ataque. Defiende primero bien Peraza en el duelo con Hernández. Va a quedar para que tenga Rommel y Barra. Y aquí retrocede Carrillo. Y el que tiene es Bernaldo. Y el que va a Dilló. Espacio para que venga Azúcar. Y seguramente para que aparezca como falso 9, Maestrico González va a ocupar el costado derecho a Azúcar. Es extremo puro. Le espera. Pegadito a la banda ya Pico Vargas. El recorte hacia afuera es muy bueno. Es el recorte natural, siendo zurdo. Le queda para la derecha. Y ahí, mientras acomoda el cuerpo, le dio chance a Suano. Por el medio, horizontal. La pelota para Vicente Suano. Abre en juego a la banda. Rommel. Suano. Se muestra Gurri. Este sever. Lo van a presionar. Dos Peraza. Le costó un poco en el primer tiempo. Tenía tres meses que no jugaba. Llegó tarde en aquella jugada del penal. Pero luego lo hemos visto más firme. Mejor. Minutos. De colocar otro hombre. Allí como primera punta natural. Entre otras cosas, para aguantar también la pelota. Alguna pelota larga. Fíjate que recién no es nueve puro. Teniendo Vareiro, va a tener la posibilidad en estos minutos finales de pelear con los centrales. De aguantar la pelota arriba. Lejos del arco, es lo que quiere Farías. Pelota fuerte de manzana. De José Balsa, con la camiseta número 17. Dejará la cancha con el dorsal 14. Eber García. Les cuento que Daniel está pensando que a lo mejor un poquito de daño hace esta noche. El Vareiro me parece más que un asunto de colocar al nueve para buscar el gol. Que claro, te puede dar un gol, obviamente, es delantero. También pasaba por tener a alguien allí que sirva para descargar, para aguantar. Salen los dos conductores del equipo, Maestrico y Eber García. Piernas frescas en este tramo final para la Guaira. José Manuel Balsa. Pelota que queda. Para que se dé vuelta. Y tiene aquí Vicente Suano. Suano que tenía cerca, Dios Burri. Abriete la puerta para Rommel. Ibarra. Por ese pasillo tiró arriba. Atención. Ufa, la dejaron bien. Desde atrás el acompañamiento. Atención. Olses. Cuatro minutos entonces. No, mi querido Juan Sifonte. Correcto. Hasta el 90 más cuatro vamos en este partido. Larga jornada para María Vestania. Martínez. Pelota en la derecha. Y queda al medio. Quedó para Suano. Abriendo la pelota para que tenga por allá Juan Carlos Sanzócar. Y queda desde la banda. Atención. Juega aquí. Darwin. González. Cruzaba primero Kumana. Complementa Luna. El re... Uy. La paró como Edgardo. Aquí. ¿No? El jugador de Lara. Le quedó arriba la pelota para acá. Ahí está la juez principal. Miquel Caldera. En el polideportivo. Hacía solución el partido anterior. Y 20 minutos. Cuando cerró Táchira la ronda regular frente a Mineros de Guayana. Manolo Dávila Salas. Miguel Santana. Todo el equipo de la tele es tuya. Y usted... Medio campo combativo con la firme intención de desarticular las instrucciones de Táchira. Y a partir de ahí proponer al contraataque. Saca la mantilla. La pelota por aires. De Pueblo. De Balsa también, ¿no? Sí. Como extremo por derecha. No está. Y Manoli Diberri. Sale jugando Táchira. Banda izquierda para que tenga Noguera. Tío al vacío. Tío, tío. Tío. El partido ya marca 7 y medio en la primera parte. La Guayana tiene bastantes apercebidos. Vuelve a tener Maestro Capitán que va once a la espalda para él. Intentó túnel Noguera. El trabajo que tiene cuando vemos al jugador de Caguá. Por tamaño, exclusión y por la forma como lo referencia lo vemos así. Picho de Balsa entrega por el medio para Maestrico. Comienza a devolar metros. Ya se le muestra a Maldonado. Limpió el camino. De detrás de arriba para Maldonado. Va a llegar Reyes. Maldonado se encarga. Centro. Centro. No pudo llegar. No pudo llegar por el medio. Capitaliza. Cuidado aquí no. Se va a dar vuelta. Ibarra. Rómez. Ibarra con los juntos porque aparecía. Que le quitó a Maldonado Maestrico. La subida de Noguera. La aparición de Esli García. La marca de Ibarra. Tiene que llegar Balsa para dar una mano. Sigue Esli. Y volará. Uno por uno. Aquí estamos disfrutando de este gran partido en casi 20 minutos. El que saca es Noguera. Tiró arriba. Buscaban a Aquino. Ganarles por el medio. Que dijo Emilcar que se cobre. La visita de Daniel Farías a Pueblo Nuevo. Hoy. Luego de sus tres años en Deportivo Táchira. La primera fue en la jornada tres. Arrancando el torneo clausura. De penal. Sí, señor. Ahora Guaynamo entregando para Carlos Hermeño. Aquí va el monaguense tirando al vacío. Bueno, aquí lo marcó de penal, de cabeza. Atento a quien para jugar. Vareiro, Vareiro al medio. Combinación con Ángel. Lo que se juega Táchira en este partido. Lo que se juega la Guaira. Aguanta bien Balsa. Entregó por la derecha. Bien Arles por el medio. Maestrico, Maestrico. El paraguayo ubicado. Musru y control para él. Va Aquino. Aquino y el centro. Maldonado. Maldonado. En el área, Maldonado. Jugando para Araguaynamo. Poca participación de Flores. Trabajo la calladita. El marcador central por la derecha que tiene cuando ha caído. Amarilla para Rommel Ibarra. El primer amonestado del partido. Tres goles en la llave anterior frente a Estudiantes de Mérida. Y hoy abriendo esta llave frente a Deportivo La Guaira. Está en estado de gracia el paraguayo. La gente está disfrutando de esta victoria parcial. Rompe Araguaynamo. Limpida para Vareiro. Abrió para Maestrico. Un metro atrás la pelota. Maestro. Intenta dominar. Le queda un central a Táchira, ¿no? Entre los emergentes. Jonathan España. ¿Desde cuándo no era convocado España? Uy, hace rato. Le sacuda desde el fondo Diego Luna, dígame. El último partido Jonathan España. Había un minuto. Fue el 22 de agosto. En la victoria ante Cantabuele. ¡Ay, Egei Maldonado! ¡Ay, Egei Maldonado! Va pasando desde el fondo con todo. En el centro de Reyes para buscar a Esli García. Marcó Romero Ibarra. Má, Pérez Greco. ¡Pérez Greco! Operación el fundador, el deportivo Táchira. Quien fuera en su juventud. Un corredor de autos. Un italiano que alguna vez fue por allá al Mundial de México 70 y llegando a Venezuela. Venía contagiado de su amor por la Juventus de Turín. Y clara la madre de Edgar, Fernando Pérez Greco. Seguramente pendiente de este partido. Marca Ibarra. Un hombre que cae. ¿Qué dijo Emilcar? ¡Ay, tiro libre! Ahí vemos a Don Gaestrico. Vuelve a recuperar aquí Giancarlo. Aquí no tiene fuerza sobre la línea. ¡Dale, dale! ¡Dale atrás! Para la Guaira. ¡Vamos, dale! Maestro. Maestro por el medio horizontal para Diego. Un pueblo nuevo. Quiere el esférico para Pérez Greco. Esli. Vuelo con Ibarra. Se quiere meter. Lo mide Ibarra. Lo despoja y entregan por el medio. Salida aquí del conjunto anaranjado. Sobre este costado aparece desde este costado. Balsa. Ha ponido la mitad para Diego Gurria. Acompaña a Arles. Elige a la derecha con Balsa. Atrás el esférico para que tenga Rommel. ¡Vamos, ese pase! Aquí Luna. Y aquí lo mantilla. A la línea por allá Darwin. Eligen aquí el segundo marcador que es Diego Luna. El hombre de score 8 de Puerto Ardás. Abrió el juego a la derecha. Se va a agregar un minuto más. Y le queda un minuto al tiempo reglamentario. La subida de Diego Luna. Lo va a intentar la Guaira en esta última. Ibarra entregando. A la Luna. Luna para Arles. La presión de Maldonado. Loquera tiró al vacío. Para Esli García. Noguera que debutó en primera división. Con unión Atlético Maracaibo. El profe Álvaro Valencia. Y vamos a ver. Con el comportamiento, con la ubicación en el campo. El requerimiento, lo que quiere Daniel Farías de este partido. Se retira con el número 17. Y José Balsa. A la cancha con el número 16. Vicente Suano. Y quizás no fue su noche. Y se va a retirar del partido. En toda la temporada el equipo deportivo Táchira. Con siete tantos. Profundidad en ofensiva. También tendrá Táchira con este cambio. La salida aquí del Deportivo La Guaira. Ya está en la cancha Vicente Suano. Al lado de Arles Flores. Fren la marcha por aquel sector. Nada fácil, mi querido Miguel. Es un guerrero que ha superado diez operaciones. Y por ello es un futbolista de diez puntos sobre diez. Y marcó de la apertura tres goles. Quedó en el medio. Pelota para Diego Gurri. El uruguayo que abre juego por la banda. Es la subida por allá de Rommel. Ibarra va entregando para Gurri. Gurri al medio para que tenga Arles. La salida en el fondo. El que tiene aquí es la mantilla. La entrada de Esli. Muy leal me pareció a mí. La pelota en el área. Arriba una de las últimas para Vareiro. A la cancha con el 14. Eber García. El ángel no. El ángel del partido anterior. Cambienle. En Pueblo Nuevo. Hay emociones. La Guaira busca el partido. Ibarra poniendo al medio. Primera pelota de Eber. Llegaba el remate. El remate de Gurri. Y la presencia para defender por allá con todo. De Tachira. Ibarra. Y hay dinámica en la Guaira. Mucha dinámica. Vertigo. Merca en el fondo. Cerviño. El rebote para Esli. Cambio de ritmo. Quien entre dos pierde. Recuperación para Jaila. Subida. Eber García. Desde el costado. Eber García recibe. Se le muestra a Diego Gurri. Eligen a Rommel. Ibarra. La subida del anaranjado y blanco. Al arco. Atrás. Toma. Toma. Baker. Toma. Baker. Toma. Eber. Tiene arde. A tres dedos abriendo fuego a la banda. Romeli. Eber. ¿Cuándo va a ganar nuevamente Umba? Este es bueno el vacío. Maldonado. 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 Aquino. ¡Aquino! ¡Tiene el paro! ¡Paraguayo ídolo! Romeli. Villamizar al campo. Estregando arriba. Va a atajar para Darwin. González. La vuelva a Bacar Ibarra. Van el con Eber. La subida por la banda. Eber García. ¿Qué le dicen al árbitro, Manolo? No, de la Guaira muy pendientes. La exigencia es con el tema del tiempo. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Umba. Situación complicada. Vuelve a ganar aquí en el fondo. Viene la mantilla. Entregando para Arles. Arriba. Pelota jugada buscando a Darwin González. El goleador del clausura. La vuelta será tremenda. La vuelta será tremenda. Suano arriba. Para buscar a Darwin. Que es el recorrido. El recorrido. Las que provocaron las amarillas en Javier Maldonado. Y se produce la primera sustitución en las filas del conjunto naranja. El cambio que había pensado inicialmente Daniel Faría se mantiene. Ingresa con el dorsal 13 Rommel Ibarra para acomodarse como la... ...muerte por lo menos en... ...para permanecer en competencia. Jugada la brota para Arles. Arriba al extremo. Atención que gana Ala Guaira. En el intento de centro. La pelota. La pelota sacudida. Ahora, Juan. Te voy a confirmar esa condición. Si es cedido o si ya la ficha pertenece a Zamora. O si comparten derechos económicos y deportivos. Como ocurrió con Dani Pérez. Exacto. Le pasó a Javier Maldonado en este partido. Juega allí Arles. Queda la pelota por la derecha. Bien. El balón al vacío. Atención. Va a llegar. Un hombre para defender. Ahí no lo recordaba José Alvarado, nuestro productor. El cambio, Juan. Ingresó Javier García a la cancha dorsal 14. Dejó la misma Vicente Suano con la camiseta 16. Quedará con un... De contraataque. Conduce Anthony. Uribe. Uribe. Atención. Va desde atrás. Es Óscar Hernández. Es Óscar Hernández tirando arriba. Se demora en la entrega. Pita en el fuera de lugar. Estaba esperando Gallardo. Acompañaba también a Breu la jugada. Provocó que quedara en posición adelantada Gallardo. Un abrazo para Jonathan Moreno. Allá en San Juan de Miraflores. En Lima, Perú. En sintonía de Gol TV. Estamos en el continente. Númeral. Liguilla Fútbol de Portel. Este somos la tele tuya. Arles colocando para Darwin. González abriendo el juego. Proyectado allí. Ibarra. Atención en el área. La quiere hablar Ever. Ever. Se da vuelta. Va entregando para la... Arles. Flores a tres dedos. A tres dedos recibe Rommel. Ibarra. Acompaña Ever. García pide por el medio. Balsa de mayor movilidad. Dejarán como punta de lanza a Iriberri y Balsa acompañando ahí con Darwin González. Más los enganches Ever García y Maestrico. Va allí Ever García. El rebote que está quedando para Diego Luna en zona media. El que juega es Arles. Abrió juego para Rommel. Ibarra. Va al Deportivo La Guaira. El centro. Para buscar Ibanola. Volvió a meter al área. Peinaron. Atención. Darwin que busca. Darwin González. Vuelve a pelear. De rebote y por la derecha para Ibarra. Pide Maestro. Parid. En corto con Ever. Eber. Responsable de tener que cargar con la conducción y la gestación las sociedades en el equipo. Ha causado un efecto positivo en la Guaira el ingreso de Ever. Arles. Por bajo. Darwin abrió para Ibarra. Frena. Sigue Rommel. Ibarra. Tirando arriba para Balsa. Balsa va al choque. Con de la osa. Eber. Eber por bajo. Darwin. Pasó Ibarra. Le dio Ibarra. Y le pegó Balsa. Y le pegó Balsa. Como ven. Ingresa entonces el otro juvenil que lo hemos visto de lateral izquierdo. Pero aquí está como volante ahora por la izquierda. Y Gallardo lo cambiaron al costado derecho. Por donde iba Breu. Parece que está calambrado Gallardo. Allí cogea. Romer Ibarra en diagonal. Diego Luna tiene. Juega la pelota aquí. Lamantía. La deja pasar bien por allá. Eber García. Arriba el esférico para buscar a Balsa. No puede Darwin. Y recoge en el fondo primero para salir. Espirar en el partido Zamora desde la posesión segura de la pelota. Con un hombre menos. Arriba en situación de ataque. Atención por aquel costado. Solórzano. Allí vuelve. Y en la mesa técnica. Vale, vale, listo. Entonces, desde esas variantes, en la lectura que le ha ido dando Daniel Faría, fue creciendo en su juego deportivo de La Guaira. Y está un gol nada más. La Guaira que quiere la hazaña de clasificación. Rompe Balsa por el medio. Venía por él Oscar Hernández. Está consiguiendo en la banda. Aibarra. La meten al medio. Atención. Miri Niberri. Pared. La Eber por el medio. Navarra en el área. Se cae. Vuelve a centrar Eber. Saca de la hoz. Sacó de la hoz. El rebote. Atención a la banda. Vuelve a aparecer César. En el área. El cierre de los jugadores de Zamora. Era el espacio libre buscando un proyectado. La ponen en juego. Maestrico de cabeza. Maiker. González. Arriba. Va a buscar Solorza. No gana primero Ibarra. En zona media otra vez.